Hola a todos, a todas, a todes, soy Mónica Bonillo, directora ejecutiva de Wikimedia Colombia y desde Wikimedia Colombia nos sentimos muy honrados y honradas de poder participar en este espacio en la versión de este año de Wikimania. El día de hoy queremos compartir con ustedes una presentación titulada Wikimedia, Biodiversidad, Derechos Humanos y Medio Ambiente. Lo que queremos hacer es compartir con ustedes los logros acuñados en la implementación de la campaña local Wiki por los Derechos Humanos y la Biodiversidad que estaba enmarcada en la campaña mundial Wiki for Human Rights. Estos logros son gracias al trabajo del equipo de Wikimedia Colombia, pero por supuesto queremos también destacar las contribuciones y la participación de aliados, de aliadas, de organizaciones, de colectivos, de líderes y de lideresas, aparte de las instituciones, que nos apoyaron y hicieron posible que desarrolláramos todas las actividades que desarrollamos en la campaña local. En relación a los logros, quisiéramos destacar seis. El primero pues es la recuperación del interés de comunidades de base del sector público y del sector privado en relación al medio ambiente y la biodiversidad, pero articulado por los proyectos Wikimedia y por el movimiento Wikimedia. También a partir de las actividades empoderamos a comunidades locales como son un colectivo de huerteras de San Cristóbal y de una huerta local. Estas dos comunidades locales se encuentran en Bogotá. También creamos y generamos espacios para la creación de conocimiento consciente a partir de otros lenguajes, específicamente del lenguaje circense de mujeres huerteras. También tuvimos dos actividades, una editatón titulada Editatón por el Planeta en el marco de la alianza que teníamos con el Ministerio de Educación y una editatón pública titulada Wiki por los Derechos Humanos y la Biodiversidad. Por último, pudimos construir una guía para subir imágenes en Wikimedia Commons desde una perspectiva ambiental. Vamos a desarrollar cada uno de estos puntos y quisiéramos empezar con el tema de recuperar el interés de las comunidades de base. Entonces, como ya les veníamos diciendo, gracias a esta campaña tuvimos la oportunidad de trabajar con múltiples actores. Por ejemplo, del sector privado, trabajamos con uno de los periódicos más importantes del país, El Espectador. Del sector público, trabajamos con el Ministerio de Educación y también con algunas instituciones educativas. De la población civil, trabajamos con mujeres huerteras, lideresas. También con la comunidad Wayu, con Wikimedistas en Wayu Naiki, con la comunidad educativa, con profesores y con diferentes ciudadanos y ciudadanas. En relación al empoderamiento de las comunidades locales, tenemos dos casos particulares, que es el caso de las huerteras de San Cristóbal y el otro caso es la huerta de Mayra en La Calera. Estas dos huertas se encuentran en Bogotá. Para el caso de la huerta de San Cristóbal, San Cristóbal es una de las localidades con menos parques de la ciudad. Es la número 5 con alto índice de necesidades básicas insatisfechas. Y en este caso, lo que pudimos generar fue una alianza con un grupo de lideresas que hacen circo comunitario. Y la segunda alianza la hicimos con una huerta, bueno, un colectivo, que es una huerta que queda en La Calera y básicamente lo que hicimos con ellas fue que pudimos visitar la huerta, pudimos recorrerla, pudimos conocer, pudimos documentarla fotográficamente. Muchas de las imágenes pues las subimos a Wikimedia Commons y adicionalmente en esta última actividad pudimos crear el artículo del páramo de las moyas que pues no se había creado y que es un lugar ecosistémicamente importante para Bogotá. En relación a la creación del conocimiento consciente, acá destacamos una actividad que realizamos en la feria del libro. El espectador tenía un stand en la feria y nos invitó a participar en un espacio y justo a partir de la alianza que ya habíamos tejido con las mujeres circenses, lo que hicimos fue articular y hacer una presentación que por un lado le dio un contexto de qué es Wikimedia Colombia, qué hacemos en Wikimedia Colombia a las personas que participaban de este espacio y por otra parte, gracias a EICIRCO pudimos hacer una presentación de una obra titulada Vasturolandia. Después de esto lo que nosotros hicimos fue entregar semillas nativas de perejil y cilantro en la lógica de promover la semilla libre y propia como ese conocimiento libre y propio. respecto al impacto en esta obra de teatro participaron más de 100 espectadores y también el mensaje detrás de la obra de teatro es el de reciclar y el de reconocer la importancia del medio ambiente y de nuestras acciones pues en las ciudades. Finalmente pues quedó una atmósfera de alegría y aparte promovimos como otros espacios y otros lenguajes para dar un mensaje a la ciudadanía. Respecto a las editatones, pudimos trabajar con profesores de bachillerato de diferentes partes del país, esto en alianza con el Ministerio de Educación. Pudimos mejorar y crear artículos relacionados con biodiversidad nativa como es el caso del artículo del Río Arzobispo y es importante que los profesores desde su rol incentiven a la niñez y adolescencia respecto a la preocupación por estas problemáticas medioambientales y esto pues lo pudimos también como lograr en estos espacios. Además de esto, también pudimos participar en uno de los editatones, participaron huerteras y huerteros de Bogotá y propusimos cuatro temas que son sui generis y no han sido desarrollados como el rol de la mujer y la feminidad como referentes protectores de la vida y la biodiversidad, la biodiversidad y animismo, la diversidad étnica y su vínculo con la biodiversidad y las alianzas multisectoriales como las huertas comunitarias en las ciudades o las alianzas productivas ecoamigables entre campesinos, indígenas en la ruralidad. Por último, tuvimos el honor de contar con la participación de wikimedistas en Guayunaiki, quienes hablan Guayunaiki, una de las lenguas indígenas más habladas en el país y lo que ellos hicieron fue mejorar el artículo del río Ranchería que también ahora se encuentra en Wikipedia en Español. Por último, pues como les decíamos, en el marco de la pasantía, tuvimos un pasante en Wikimedia Colombia quien avanzó en la construcción de una guía para subir imágenes a Wikimedia Commons con enfoque ambiental. Entonces, ya llegando a las conclusiones, la primera es que los proyectos Wikimedia potencian discusiones sobre temas vigentes como la importancia de cuidar el medio ambiente y la biodiversidad creando redes humanas. La siguiente conclusión es que los proyectos Wikimedia pueden generar conciencia cuando se conectan con problemáticas locales. Acá, por ejemplo, nosotros encontramos los vínculos humanos con otras comunidades locales, pero que son ricas en capital humano y biodiversidad. Y hacer este ejercicio nos permitió conectar y articular alianzas, también logros y conseguir metas y objetivos en conjunto. Otra de las conclusiones es que los proyectos Wikimedia visibilizan los aportes y la creatividad. Sí, la creatividad. Entonces, en la medida que se incluyen otras voces, entendiendo que también en los proyectos Wikimedia hay una brecha de género, lo que nosotros estamos generando y lo que también concluimos es que integrar a más mujeres y nos permiten tener mejores relaciones y conocer mucho más los contextos. Lo que buscamos es tener esfuerzos por llevar el conocimiento a la acción, apoyando la construcción de ciudadanías que son respetuosas con la diversidad y con lo que somos acá en el país. Elaboramos artículos, generamos espacios de participación, unimos esfuerzos con líderes y lideresas, y esto pues lo materializamos en estos logros y hallazgos que también nos permiten en este momento tener alianzas mucho más fuertes con diferentes organizaciones. Y ya para cerrar, quisiera compartir una breve introducción a lo que fue la obra de teatro en el stand del espectador y les agradezco mucho por el espacio. Espero que disfruten mucho Wikimania y seguimos trabajando juntos y juntas porque los proyectos Wikimedia sigan impactando a las sociedades y a las personas con las que venimos trabajando. Muchas gracias. Gracias.